Hemos presentado junto a un grupo de senadores un proyecto que ya está aquí desde el 2015, pero hemos profundizado en su articulado en relación a poder aumentar mucho las sanciones al punto de la pérdida de la concesión de aquellas empresas que hacen contratos con el Estado, particularmente en materia de explotación de recursos naturales. Por ejemplo, lo que sucedió con Soquimich en materia del litio, y que esta empresa ha caído en un acto ilícito, conocido por toda la ciudadanía, en relación a que ha financiado de forma ilegal campañas políticas y otro tipo de hechos que han sido públicamente conocidos. En ese caso, por ejemplo, es la pérdida de la concesión automática. Eso es lo que hemos... y, por cierto, un alto monto de multas para estas empresas que caen en este tipo de situaciones.